¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien y que estés teniendo un día preciosísimo. Y es de noche, aquí, en este podcast. Entre algunas otras noticias, me oscurecía el cabello. ¿Por qué? Porque no sé, de repente yo con mis decisiones dije quiero el cabello oscuro, como mi cabello natural. Que no, mi cabello natural es más oscuro, pero pues se deslavó. Todo un concepto, todo un tema que no te voy a aburrir porque estás aquí por el título de este video. ¿Qué es? De haciendo collares. Son los favoritos de aquí, de este canal. El de haciendo accesorios. En esta ocasión vamos a reciclar material. Anteriormente reciclamos botones y utilizamos material que es un poco diferente. Además de que es algo nuevo, pues también he visto que, por ejemplo, en Pinterest, y lo mencioné en el video, también está en tendencia. No es como que de repente lo inventamos nosotros. Tampoco, tampoco, tampoco me voy a tomar ese mérito preciosa. Y pues ya, nada. Va a ser un video divertido. Me ayudas muchísimo compartiendo el video. Y siguiéndome en mis otras redes sociales. Me encuentras como Melisa Ego. Y nada, comenta, darle like y pues eso. Suscríbete también. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Para este collar es mucho más fácil de lo que uno esperaría, pero sí tiene un truco. Por eso se necesita todo un tutorial. No es simplemente una idea que te voy a mostrar. También necesito contarte algunos trucos. Y bueno, estuvo en mi Pinterest varias veces la imagen de este collar hecho con solamente cierres. Y para esto, obviamente, tienes que coleccionar algunos cierres. O también se pueden comprar, pero pues yo les recomiendo que reutilicemos el material. Yo, como ves aquí, tengo diferentes colores y diseños. Porque pues es lo que pude encontrar. Si quieres tú que solamente sean dorados o plateados, también está bien. Y vamos a usar también de este alambre para Shakira. Puede ser tanto en dorado como en plateado. He visto gente que usa aros, pero yo creo que está mejor la opción de usar el alambre. Porque como puedes ver, esta parte de acá abajo está abierta de absolutamente todos los cierres. Entonces necesitamos amarrar en la parte de acá arriba. Solamente usando aros más grandes y estando muy seguros de que no se va a salir por abajo, podría ser. Pero yo voy a hacerle de la siguiente manera. Voy a usar el alambre plata y voy a dejar un buen espacio porque a esta parte le voy a agregar cuentas. Porque no tengo los suficientes cierres para que dé la vuelta completa el collar. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a meter así en el alambre y va a ser muy simple. Vamos a dar vuelta de esta forma. Y ahí está el primero. Es muy sencillo. Solamente que aquí el reto es calcular la distancia entre cierres para poder dar vuelta. Y que quede a la distancia correcta, que no quede tan junto, tan separado. Y después de acomodar con los dedos, mover los cierres del lugar. Y así vamos a tener los dos primeros. Y así vamos a hacer con todos los demás. Ya colocadas estas cuentas, lo que voy a hacer es sencillo. Igual que con el hilo y grapas vamos a usar. Puede ser que tuerzas el alambre y ya para conectarlo, no sé, al broche o al aro. Pero a mi parecer es más seguro también que sea como cuando usas un hilo. Entonces tenemos el extremo de aquí. Colocamos una grapa. El gancho lo coloco aquí. Y regreso el alambre. Y con ayuda de las pinzas voy a jalar el alambre para tenerlo al margen. Ya que jalamos bien el alambre. Cerramos la grapa. Y si es necesario, pues también podemos torcer un par de veces. Pero ten cuidado en esta parte. Porque no queremos obviamente que se quiebre. Y ya que hicimos así el otro lado, ya podemos cerrar el collar normal y todo. Y así quedaría el resultado final. Ok, vamos a hacer accesorios con estas cositas de las latas. Yo tengo aquí una muy buena cantidad. Tengo en plata, en negro, en rojo y también bastantes en azul. Y hay varias formas de hacer joyería con este material. Y también necesitaremos sí o sí pinzas de estas grandotas. Que son fuertes, tanto de corte, así como esta para agarrar. Para que no te lastimes. Porque así serán muchos los cortes y movimientos que haremos. Para este primer estilo voy a tomar mi primera pieza. Voy a querer mi collar todo negro. Entonces solamente voy a escoger este color. Y voy a hacer un corte justamente aquí. Solamente en la parte más delgada. Busqué, creo que estas cositas se llaman pastillas de lata. No sé. ¿Ves esta parte que se estaría normalmente en la lata? Esta parte no la vamos a tocar. Y vamos así a cortar todas nuestras pastillas. Y necesitamos también que esta parte de aquí no tenga ninguna rebada. Que es normalmente la parte en la que suele tener algún desperfecto. Lo vamos a dejar bien. Ya googleé otra vez como se llaman estas cositas. Y también se le llaman anillas. Interesante. Y bueno, la cadena va a ser de cuatro anillos de ancho. Así. Y vamos a procurar que dos queden mirando hacia afuera. Y las otras dos, como sándwich, también mirando hacia afuera. Y ahora este es un tip súper importante. Que con estas pinzas abras con cuidado estas partes. Y ahora este que está mirando hacia atrás. Así enfrente. Otra vez. Para que sea más fácil colocar en el siguiente anillo. Vamos a tomar este. Y vamos a empezar a colocar. Ya viste como empuje esto. Me fue fácil. Esta la hacemos así a un lado. Procuramos también esta que la cara vaya viendo hacia afuera. Damos. Tomamos una nueva. Y la colocamos por los cuatro anillos. Seguimos sosteniendo los cuatro anillos con los dedos. Lo hacemos a un lado. Tomamos otra nueva. Ahora mirando hacia ti la cara principal. Metemos en los cuatro anillos. Seguimos sosteniendo estos cuatro anillos abajo. Y colocamos este último por los cuatro anillos. Tenemos así ya como eslabones. Eslabones podría decirse. Y vamos a seguir haciendo esto una y otra vez. Hasta terminar el largo. Y son muchos anillos. Como te lo puedes imaginar. Pero pues si quieres puedes ir coleccionándolos. El color que tú quieras. Y así vamos a hacer toda la cadena completa. Puede ser tan largo el collar como quieras. O puede ser una gargantilla. Pero a la hora de terminar. Lo que sí es de que ya no vamos a tener así cortadas las pastillas o anillos. Vamos a colocar así sin cortar. Igual que en las otras veces. Cuatro en los cuatro de abajo. Y ahora para terminar. Podemos ponerle al final un listón. Es una gran opción. Y también si quieres poner el moño enfrente. Puede ser como más un adorno extra. O también pues lo puedes cerrar como con cualquier collar. Solamente que voy a usar aros más grandes de lo normal. Y voy a agregar mínimo dos. O también podrían ser tres. Ahora voy a tomar un aro más pequeño. Y de una vez aquí voy a agregar el gancho. Para cerrarlo. Y lo coloco en los dos aros. Así. Para este collar voy a usar de estos anillos en color rojo. Y también voy a usar el listón en color rojo de un centímetro de ancho. Pero pues puede ser de cualquier color. Y también vamos a necesitar aros y ya sabes el gancho para collar, etc. La cosa va a estar así. Vamos a primero seleccionar tres de estos anillos. Y van a estar acomodados así. Dos atrás y uno adelante. El listón va a entrar de la siguiente manera. Por atrás del primer aro. Luego cuando se cruza el aro de la siguiente anilla. Va a ir de enfrente para atrás. Luego vamos a pasar a través de este orificio. Que compone el anillo de enfrente y el de atrás. De atrás hacia adelante. Y antes de seguir metiendo este listón a otro lado. Vamos a tomar otras dos anillas. Quedando una enfrente y otra atrás. Y así tenemos algo parecido a lo que tuvimos al inicio. Y ahora el listón va por este orificio que se creó juntando los dos anillos o anillas. Pasamos por atrás. Hacia enfrente. Y continuamos de la misma manera. Dos anillas. Una enfrente. Pasamos por el orificio creado con estas dos anillas. Pasamos por atrás. Hacia este orificio de estas dos. Y así tenemos ya después de un rato. Un collar completo. Y podemos simplemente amarrar siempre con el listón. Y ya. Pero yo voy a usar unas terminaciones especiales. Que están hechas para el listón. O también cordones. Y ese tipo de materiales. Para convertirlo en collar. Porque pues así prefiero con un broche. Y estos van a llevar aros. Y así etc. Creí haber terminado. Pero creo que le voy a poner estos dijes. He estado muy de moda los collares con muchos dijes. Y voy a ver qué tal se ve con este collar. Este collar de todos modos ya es muy llamativo. Pero pues qué más. Un poco más. Ok, para este collar. Yo creo que es mi favorito. Vamos a necesitar tres corcholatas. Está inspirado en el collar de la película de Lindsay Lohan. Confessions of a Teenage Drama Queen. O en español confesiones de una típica adolescente. Y creo que las tapitas de ese collar original es de Coca-Cola. Las mías van a ser de estas de Kiki. Son de estas bebidas para mayores, para adultos. Más que nada por los colores. Están bellísimos. Pero pues puedes usar cualquier tapa que tú quieras. Cualquier corcholata. También seguramente será muy icónico la de Coca-Cola o la de Pepsi. La que tú quieras. Pero a mí me gustaron mucho estas por los colores. También usaremos cadenita delgada y aros. También pueden ser platas. Pero yo como tengo de colores creo que está perfecto para usarlos esta ocasión. Hay también extra. Sí vamos a usar pinzas para apoyarnos. Y también un clavito y martillo para poder lograr perforar estas tapas. Pero te juro que no está difícil. A mí también me dio miedo. Pero no, todo bien. Voy a tomar la pinzita y justo aquí acomodándome entre cada hendidura de la misma corcholata. Voy a empezar a subir para ir aplanando esta corcholata. Así con las tres. Ahora le vamos a hacer los orificios. La que va a ir en el centro van a ser tres. Uno aquí en medio. Uno, dos y tres. Y tres y seis en la parte superior. En la izquierda tres y en la derecha tres. Para el que quede del lado izquierdo. Vamos a hacerle uno en la parte de arriba. Uno en la derecha más o menos a la mitad. Y tres abajo, pero yendo más hacia el lado derecho. Y para la corcholata del lado izquierdo. Van a ser exactamente los mismos, pero haciendo espejo. O sea, va a ser uno aquí arriba. Uno aquí, más o menos en el centro. Pero un poquito más arriba. Y tres abajo, acercándonos más a la izquierda. Quedando algo así. Voy a poner una tela gruesa entre la superficie que se va a golpear y la corcholata. Y pues igual que como vas a clavar en la pared un clavito. Vamos a ir con el martillo. En las marcas que previamente ya hicimos. Se hace más fácil de lo que te imaginas estos orificios. Ya teniendo los orificios podemos poner los aros. Y yo voy a cortar las cadenas con pinzas a ciertas medidas. Son varias, entonces te voy a ir enseñando las medidas. ¿Vale? Estas primeras que irán en un mismo aro y el orificio de aquí. Son de 5 centímetros, 6 y 7. Luego van estas que van a conectar a este orificio. Que estás viendo aquí, el primero de cada ladito. Y mide 3.5 centímetros. Estas de abajo miden 4 centímetros. Y las siguientes de 4.5 centímetros. Estas de abajo son de adorno. Y miden 2, 1.5 y también 2 centímetros. Y ya las que estarán acá será la cadena dependiendo del largo de tu cuello. Y también que tan cerca lo quieres, depende ya sabes. Y ahora voy a colocar las cadenas, cada una ayudándome de los aros. Recuerda que estas de aquí van solamente con un aro. Y en un solo agujero. Y estas de aquí van una en cada arito y cada orificio. Miren la imagen de referencia. Y todavía le hacen falta unas cadenas abajo como adorno. Entonces pues nada más. Voy a agregar eso de ahí. Y al final estas cadenitas de aquí quedaron de 3.5 centímetros. Y de 4, la más larga, la del medio. Y ahora sí ya terminamos.